El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, IPINA, llevó a cabo una encuesta para conocer la opinión de 27,640 niñas, niños y adolescentes mexicanos sobre sus derechos. Para el 56% de los niños, niñas y adolescentes, la discriminación sucede a diario en su escuela. Se les preguntó, ¿quiénes viven más discriminación según los niños? 40% respondió a aquellos que no tienen la piel morena. 24% quienes tienen alguna discapacidad. 16% los indígenas. También se les preguntó, ¿por qué niñas, niños y adolescentes que viven con discapacidad son discriminados? 45% respondió que no les han enseñado a convivir con ellas y ellos. 24% dijo que no hay interés en ellas y ellos y que existen muchos obstáculos para desplazarse en las vías públicas. La encuesta busca reconocer y colocar la voz de niñas y niños como parte de la opinión pública que debe ser convertida en acciones públicas. En México hay 32,8 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 15 años de edad que representan 27% de la población total. Notimex.